El canje de las bolsitas El canje de las bolsitas El canje de las bolsitas Tan famoso que en su momento Cuando presentamos el programa Dijimos que lo íbamos a hacer Y bueno, llegó el día El lunes 22, de 10 a 12 Ahí en la plaza Adolfo Alcina ¿Cuál es la repercusión Que ha tenido esto en la gente? ¿Se ha acostumbrado la gente? ¿Se ha quejado? Ha pasado de todo Se ha acostumbrado, uno ve en la calle Bastantes bolsitas De las viejas de la abuela De los mandados Se está empezando a ver Se está empezando a ver gente Que va con la bolsa Y también hubo quejas Sobre todo referido Cómo íbamos a sacar los residuos A partir de ahora Que es la queja más grande Yo lo contesto muy sencillo Y muy simple ¿Cuánto hace que no compras Una bolsa de residuos? Hace mucho tiempo ¿Por qué? Porque estás usando La bolsa de transporte De mercadería Como bolsa de residuos Ahí empezamos Con que es chica Con que el agüita El exibado Pasa muy rápidamente Que se rompe Con mucha facilidad Cuando le ponemos muchas cosas Y todo eso se resume En una sola cuestión No son bolsas de residuos Son bolsas de transporte Entonces nosotros Hemos hecho un abuso Los comerciantes También han En su afán De retener al cliente Han entregado Excesivamente cantidad De bolsas Y se ha hecho una cadena En la cual nosotros Quisimos poner un freno Siempre pensando En el medio ambiente Y en definitiva Lo único que hemos hecho Es incentivar esto De que la bolsa vuelva A través de una ordenanza A través de una prohibición La cual Te digo Hace Esto se largó El día del medio ambiente El día del aniversario De Juan Y la verdad Llevamos Muy buena repercusión De la gente Porque ya te digo Desde los comerciantes Que hay muchos Que han optado Directamente Por ya no Entregar más bolsitas Si bien Tienen un tiempo Prudencial Muchos comercios Han mandado A fabricar Sus bolsas Reutilizables Con la publicidad Lo cual Nos llena De alegría Porque realmente No solamente Colaboramos Con el medio ambiente Sino que hay alguien Que está trabajando En el distrito Para producir Estas bolsas Y hemos logrado Una fuente de trabajo Y Para quienes pensaban Que quizás La gente que fabricaba O distribuía Estas bolsas La gente que fabrica Está fabricando Muchas más bolsas De residuos Porque es lógico Que ahora hay menos Cantidad de bolsas Y la tenemos que sacar De alguna manera Los residuos Y es toda una vuelta Que realmente Está funcionando Muy bien Si Más allá De lo que están Haciendo los comercios Toda la gente Creo que está esperando El tema de la bolsita Municipal Por una cuestión De que el tema Mismo de la marca A veces Complica Cuando uno va A otro comercio Obvio Es un poquito Complicado Exactamente Nosotros Para que la gente Se adhiera A esta propuesta Pusimos Esto de hacer El canje De las bolsitas Ayer estuvimos Fue la primera Oleada Que hicimos En Felipe Solá Donde realmente Nos fue muy bien Recuperamos casi 1200 Bolsas De camiseta Y hemos entregado Y hemos entregado Alrededor de 50 Bolsas Reutilizables A la gente Que se acercó Probablemente Hagamos dos vueltas De esta A lo largo De lo que resta De la campaña Pero bien Muy contentos La gente También Muy contenta Porque realmente Más allá De que Quizás no tienen Un costo alto Las bolsas Es como decís vos La bolsa municipal Es como que Nos ampara un poco A todos En esto De no herir Susceptibilidad De nadie Pero La verdad Que decirle a la gente Que venga Que se acerque Que junte Sus 25 bolsitas Que la verdad Las juntas En un ratito Porque Tenemos muchas bolsas En casa Por el tema De los residuos Así que bueno Los esperamos Y muy contentos ¿Qué se hace Con esas bolsitas? Con esas camisetas Que ustedes recolectan? ¿Se llevan A algún lado especial? Sí Vos sabés Que nosotros Estamos separando Residuos Con el programa Tu manzana recicla En Villa Iris Las bolsitas Así como hicimos ¿Te acordás El canje De lo que fue Cartón y botella De plástico Por tierra ecológica? Bueno O sea Se llevó todo A la planta De tratamiento Que tenemos allá De clasificación Y separación En Villa Iris Estas bolsitas También se van a llevar A la planta De Villa Iris Y se van a Procesar De la misma manera Que se procesó Lo anterior Se va a enfardar Y se va a vender A los recicladores En este caso Quien trabaje Con plástico De baja densidad Hace pocos días Estaba viendo En las redes sociales También Y en internet Que ya Adolfo Alcina Se hizo eco De todo esto Y bueno De a poquitito La región Está tomando A Juan Como ejemplo Y está Haciendo esto En todos lados ¿No? Exactamente Adolfo Alcina Yo estuve con la directora De ambiente De Adolfo Alcina Y me comentaba Que para 2014 Lo van a implementar Torquín Lo ha hecho Hace un año Patagones también Y Villarino O sea que La región Creo que le está dando Un mensaje Muy claro A la provincia A los lugares Donde tienen decisión De que en estos lugares Se está empezando A tener una conciencia Alta sobre el cuidado Del medio ambiente Y eso se ve reflejado En ciertas decisiones Que ha tomado El OPDES Que es el organismo De ambiente De la provincia En cuanto a A regionalizar Un poco La política De la ciudad Si entiendas bien La política de Estado En relación al ambiente Este La gente Que dirige esto Ha entendido Sobre todo La parte que más Me compete a mí Que es residuos Llevamos casi Cuatro reuniones Regionales Y realmente Juan está No te diría Que a la vanguardia Pero estamos muy cerca De estar en la vanguardia En estos temas Así que realmente Esto se hace Con tres cuestiones La primera Que es la decisión Política De tener políticas De Estado En medio ambiente Lo cual el intendente Castelli Ha sido muy claro Desde cuando estaba En campaña Y en este momento Llevando las riendas Del ejecutivo municipal Medio ambiente Es una Es una cuestión Que debe ser llevada Adelante De la mejor manera posible La gente La gente Hoy tener En una población De dos mil habitantes Como puede tener Villa Iris Un 80% De adhesión Al programa De separación De residuos Mantenida en el tiempo Porque no hemos bajado Y ahora estamos esperando Los porcentajes Del noveno mes Que calculo Que van a superar Un poco ya Los del sexto mes Marca Que la gestión Que es lo que me compete A mí Como encargado Del área De medio ambiente Y ahí completamos Las tres patas Es decir La pensión política La decisión De la gente De adherirse Y de uno De gestionar Los programas Tanto a nivel local Como a nivel provincial Y nacional Se conjugan Para mostrar Estos resultados Que bueno Dios quiera Nos acompañe La gente De Rigaire Que vamos a implementar La separación En un mes más Estamos largando El programa Andarregueira Y bueno Prepararse Puan Porque Puan le toca Vamos a empezar Con las capacitaciones En enero Febrero O marzo Del año que viene Para ver si lo podemos Largar para esta misma fecha Del año que viene En Puan Largar la separación En origen De residuos Y incorporar A Villa Iris Y a Darreire A Puan también En esta cruzada Por mantener Un poco más limpio El distrito de Puan Uno sueña Con un Puan verde Fue la idea Con la cual Tomé la gestión Y si usted Hoy estaba dando Una vuelta Por Puan Y veía los contenedores Y decía Puan Por un lugar único Y si La idea Es que tenemos Sobre todo ustedes En esta parte Del distrito Tienen Tienen sierras Tienen Una laguna Tienen Realmente Un marco Turístico Y ambiental Importante Y bueno Vamos a tratar De cuidarlo Más de lo que Lo cuidamos Normalmente Bueno Volvemos a recordar Entonces Lunes 22 Lunes 22 De 10 De la mañana A 12 12 y media Por aquella persona Que trabaje Vamos a estar Frente al Palacio Municipal En la Plaza Adolfo Alcina Así que Los convoco a todos Y bueno Los espero Quellen Quesen De la mañana